el cancio negativo faltaba este día en el ritmo saraqui por el día del padre para todos entonces www.grupoloscorales.com muy bueno muchísimas gracias entonces de don ramón riquelme y don ramón silva y pasará pasará un paladar Yupi, seru seru pirupi, con un cura caro con ese ñe a, sello pudo y ese sepujisa, ñu a serepu sekerise, a, o mombu boicu a, seru seru pirupi, y yu a que japé, a, sepujerepe, a, isa, seangalcú, tonore, nore, tonore, nora, sepujisa, o, esu, u, bo, hey, upa, la, la, ja, upa, la, la, ja, ha, ha, a, sepujujui, perante boi, ay, pota, a, sepujui, perante boi, ay, pota, seru seru pirupi, Pasará, pasará el último de esa vela Me mando a ver con la vela Pasará, pasará el último de esa vela Pasará, pasará el último de esa vela Me mando a ver con la 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 vela Pasará, pasará el último de esa vela Pasará, pasará el último de esa vela Me mando a ver con la vela Pasara, pasara, ubanda y pota, ufunga hanirite mi unte pota. Kauiyyuki bebe borika ireka, kauiyyuki bebe boriborika ireka. Deyo ima como ike, han de secupepe leputa, han de secupepe leputa. Pasara, pasara, de aña a callara, pasara, pasara, el ultimo de saberá, pasara, pasara, el ultimo se quedará. ¡Qué maravilla! Pero un pala lave, me sé que yo vi allá. Un pala lave. Ollantocando, ollantocando, eso es lo amargo, ollantocando, un pala lave, ya un pito y mi bae. ¡Eso es lo amargo! ¡Upa lave, ya un pito y mi bae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cierto o eso era? ¡Cierto, cierto! ¡Mana mene, que te yo pique! ¡Si, y justamente la mano silva es el que se me pote y te de y la ser un pije. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, la ser un pión, ollantocando, 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 ollantocando. ¡Upa lave. ¡Upa lave. ¡Upa lave. ¡Upa lave. ¡Upa lave. ¡Dónde mando hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues lo que va a cantar, señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay seriedad, cordia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caño! ¡Sena que tú ya que haya pola, upa la lago! ¡Ah, ve porque hueve coa, aco! ¡Yo nací o te doy 5 kilos! ¡Ay, eh, 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 eh. ¡Ja, ja, 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 ja! o sea que me tipo aparejo